Y esto es para ti, tonto corazón ¡Ay amor! Te será de mí, lejos de tu amor Porque adónde voy, solo pienso en ti Tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te vueles Porque no la tienes, a tu lado más El nuevo concepto, para ti Ya no llores ese Mirani ¿Qué será de mí? Cometí el error, de decirte adiós Tonto corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te vueles Porque no la tienes, a tu lado más Sé que tú la quieres, de celos te vueles Que será de mí Cometí el error, de decirte adiós Cometí el error, de celos te vuelves Sin una razón, sin una razón Tonto corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, de celos te vuelves Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres, de celos te vuelves Porque no la tienes, a tu lado más Sé que tú la quieres, de celos te vuelves Sé que tú la quieres, de celos te vuelves